Los pecados capitales Los pecados capitales son aquellos pecados en los que la humanidad está principalmente inclinada. Son llamados capitales no por su gravedad, sino porque estos pecados generan otros pecados y vicios. Antiguamente existían ocho pecados capitales, pues antes la tristeza era pecado capital. Pero en el siglo VI el Papa Gregorio Magno modificó la lista a siete pecados capitales, en la lista que hoy usamos y de la que hablaremos en este video. Estas modificaciones en la lista se pueden hacer de forma muy sencilla, pues los pecados capitales nunca están mencionados explícitamente en la Biblia. Santo Tomás dice sobre los pecados capitales, Un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable de manera tal, que en su deseo un hombre comete muchos pecados, todos los cuales se dice son originarios de aquel vicio como su fuente principal. Es decir, que los pecados o vicios capitales siempre harán que las personas cometan más pecados. Y recordemos que cada pecado tiene una virtud opuesta. Soberbia Consiste en un excesivo amor propio que ponen como enemigo a Dios. Humildad Virtud por la cual el hombre reconoce que todo lo bueno viene de Dios y que somos dependientes de Él. Avaricia Es el deseo desordenado por placeres y posesiones. Generosidad Es dar de lo nuestro a los más necesitados. Lujuria Es el deseo desordenado por el placer sexual, como la fornicación, la pornografía, la masturbación, etc. Castidad Es el control sobre nuestros instintos sexuales, para así usarlos según los planes de Dios. Si quieres saber más sobre la castidad, dale clic al cuadro de acá arriba. Ira Es el sentido emocional de desagrado provocado por un daño real. En otras palabras, es un excesivo enojo. Paciencia Es saber sufrir con paz todas las adversidades. Gula Es el deseo desordenado por el placer provocado por la comida o la bebida. Templanza Es la moderación en el comer y en el beber. Envidia Es el odio o la tristeza provocada por la buena fortuna de alguien, junto con el deseo de poseerla. Caridad Es desear y hacer siempre bien al prójimo. Teresa Es la falta de esfuerzo físico o espiritual. Diligencia Es el ánimo para hacer el bien. Si quieres saber más sobre el pecado, puedes revisar el video ¿Qué es el pecado? Si quieres saber más sobre el diablo, el pecado y el mal, dale clic aquí. Y si quieres ayudar a la propagación del reino de Cristo en el internet, entonces, no olvides suscribirte y compartir este video con tus amigos y conocidos. Y si te gustó, no olvides darle like. Y si te gustó, no olvides suscribirte y suscribirte al canal.